Hoy sí me quiero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trago ni vaina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trago ni vaina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ahí están los otros. Hoy sí me quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trago ni vaina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. cristalino y profundo solamente la mano de Dios podrá captar las demás copias en el cielo me está desdobrando yo seré para ti me está desdobrando cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando hoy no más chiquita nadie sabe ni pudo decir las cosas de amores pues que todos se enteran borrachos de amores del mundo es por eso que me quiero gritar sin matar ilusiones que mi amor es lo mismo que el mar es la liga y profundo tú no puedes dejar de amar ni no no hablarte porque estamos unidos del alma quien sabe hasta cuando solamente la mano de Dios podrá separarnos cuando tú me trajiste tu amor ya te está esperando con la mano de Dios te está esperando que nadie se enteran